resolver lo que es ecuaciones diferenciales parciales. También habíamos visto en otra clase anterior las series de Fourier también, ¿cierto? Vamos a ver cómo nos ayudarían las series de Fourier para entender la solución a esta ecuación diferencial. Entonces, en esta ecuación diferencial que vamos a resolver, queremos encontrar una función u. Una función u que puede representar la temperatura de una barra a un cierto tiempo y una cierta posición, ¿cierto? Entonces, ahí podemos poner la temperatura de una barra como función del tiempo y de la posición, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden tener esta barra de una cierta longitud. Si ustedes quieren saber la temperatura, me tienen que dar dos datos. Sería en qué posición está. Si es que aquí, por ejemplo, tenemos la X, entonces aquí sería X igual a cero, hasta la barra que tenga una longitud igual a L, algo así. ¿Ya? Entonces, debe tener una cierta temperatura y esta temperatura varía también en el tiempo, ¿no es cierto? Como me pasa el tiempo, varía la temperatura. Entonces, esto es lo que no conocemos. ¿Cuál es esta función? Una función multivariable, tiene dos variables. Pero resulta que sabemos que cumple la siguiente ecuación diferencial. Digamos que sabemos que la derivada de u con respecto al tiempo parcial, ¿no? Es igual a la segunda derivada de u con respecto a X. Digamos que sabemos que cumple esta ecuación diferencial. Entonces, de esta ecuación vamos a sacarle esta cosa que no conocemos. ¿Ya? Entonces, intentemos ver cómo hacemos eso. Para esto tenemos un par de condiciones de borde que nos dan como dato en este problema. Entonces, condiciones de borde. Entonces, nos dicen que esta temperatura en X igual a cero es igual a cero. ¿Ya? Entonces, de alguna manera aquí le mantenemos esta temperatura igual a cero. Y la temperatura en cambio en L, en cualquier momento, también la tenemos igual a cero. De alguna manera acá, en el otro extremo, tenemos la temperatura también igual a cero. Y tenemos una condición inicial. Condición inicial. Que en este caso sabemos que la temperatura al tiempo cero, en un inicio, es igual a una cierta función. Phi de X. Una cierta función. Conocemos de alguna manera esta función, phi de X. Entonces, ustedes desen cuenta que, como tenemos la primera derivada con respecto al tiempo, como que tenemos una sola condición inicial. La segunda derivada con respecto a X, tenemos dos condiciones de borde. Eso es algo medio común en este tipo de problemas para estas barras de longitud finita. Entonces, vamos a intentar resolver esto. ¿Cómo intentaremos resolver esto? ¿Cómo lo hizo Fourier? ¿Cómo Fourier intentó aproximarse a este problema? Es básicamente asumiendo, Fourier asumió que esta temperatura o esta función se lo podía expresar como... o que tenía dos partes. Una parte que es enteramente función de X y una parte que es enteramente función de T. ¿Ya? Entonces, él asumió esto. Digamos que él asume esto. X es solo función de X y otra parte T que es solo función de T. ¿Ya? Entonces, vamos a ver si podemos encontrar esto. ¿Ya? O sea, esta solución, él dice, capaz que esto es la solución, no sé, me voy a inventar ya, me voy a inventar cosas de aquí. E a la X por el seno de T. Fíjense. Es una función que yo puedo separar una parte que depende enteramente de X y otra parte que depende enteramente de T. Ahí está asumiendo algo, ¿no? Fíjense que está asumiendo algo. ¿Por qué qué tal si la función es T a la X por T por el seno de, no sé, me voy a inventar X cuadrado por T? Fíjense. Esta función que yo estoy escribiendo aquí no puede ser separada así en algo enteramente que depende de X y en algo enteramente que depende de T, ¿no es cierto? Así que, en el momento que estamos asumiendo esto, estamos dando un gran salto. Entonces, Fourier dice, voy a asumir que voy a encontrar una función de esta forma. Muy bien. Nosotros sí sabemos cómo probar si una función satisface una ecuación diferencial. ¿Se acuerdan? Digamos que alguien en una prueba me pasa en secreto la solución a una ecuación diferencial. Yo lo que hago es reemplazarle en la ecuación diferencial y ver si resulta. Y eso es lo que vamos a hacer así aquí. O es lo que hizo Fourier. Voy a ver, va a ver si resulta esto que él asumió, asumiendo como que alguien le dijo. A ver, vamos a ver. Le voy a reemplazar ahí. Entonces, para reemplazarle ahí necesito, necesitaría primero la derivada, ¿no es cierto? La derivada parcial de U con respecto al tiempo. Que vendría a ser igual a X de X por, y lo único que tendría que derivar es esta parte de aquí. Derivada, fíjense que esta derivada parcial ya es una derivada ordinaria nada más, ¿no es cierto? Porque estoy derivando a esta parte que solo depende del tiempo. Entonces, es una derivada ordinaria. ¿No? Así encontramos la derivada respecto al tiempo. Ya podría reemplazar acá arriba, ¿no es cierto? Me falta la otra. Me falta la segunda derivada de U con respecto a X al cuadrado. Ahora, en cambio, esta parte de aquí actúa como una constante, ¿no es cierto? Se queda ahí. Y por acá sería la segunda derivada. Ya es una derivada ordinaria, ¿no es cierto? Con respecto a X. ¿No? Y esta cosa de aquí es lo que podemos reemplazar en mi ecuación diferencial original para ver si cumple. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Es lo que Fourier asume y estamos viendo si es que hay alguna solución como Fourier lo asumió. Entonces, reemplacemos. Entonces, reemplacemos. Dice derivada de U con respecto al tiempo. Ok, aquí le tengo. Es X. Esta función X. Aquí saben que depende de X. No le escribo para no contaminar mucho. X de T de tiempo. T por la segunda derivada de X respecto a X al cuadrado. Entonces, ¿cómo intento resolver esta ecuación diferencial de aquí? Podría... Es una ecuación diferencial separable. Así que podría poner todo lo que depende de T en un solo lado y todo lo que depende de X en otro lado. Y me quedaría algo así. 1 sobre T. Esta T de aquí la voy a pasar a este lado. Pasa dividiendo. Es igual a... La derivada de T con respecto al tiempo. Esto es igual a 1 sobre X por la segunda derivada de X con respecto a X al cuadrado. ¿Sí? Entonces, quiero que observen esta... este resultado. Nosotros sabemos que el tiempo depende... o esta T mayúscula depende enteramente del tiempo, ¿no es cierto? Y aquí la derivada del tiempo con respecto a T también es... O sea, todo esto de aquí va a ser una función del tiempo. Acá también. X depende enteramente de X, ¿no es cierto? Esta es la X mayúscula. Depende enteramente de X. Y la derivada... La segunda derivada de X con respecto a X también va a depender de X. Podría ser también una constante, pero como esta otra depende de X. Esto es enteramente función... de X. Entonces, ¿qué función puedo yo poner aquí que sea... que sea una función tal? Que es igual a una función de X. Por ejemplo, alguien dice... ¿Y la función seno? La función seno de T. ¿Y acá qué función le pones de X que sea igual a la función seno? No hay. ¿No es cierto? No hay forma. ¿Qué función? Que sea función de T. ¿O qué función pongo aquí? Que sea igual a esta otra función de acá, porque las dos deben ser iguales. Entonces, Fourier lo que propuso es que esto será... debe ser una constante. La función constante es una función. Así que, esto debe ser igual a una constante. Es la única forma... es la única forma en la que una función de T sea igual a una función de X. La única forma es que las dos sean iguales a la función constante, a una constante. Espero que se entienda eso. Eso es lo más importante de este análisis. ¿No? Tiene que ser igual a una función constante. Esa es la única función que podría satisfacer esta condición. Entonces, lo que nos queda a partir de este momento es analizar unos tres casos que podrían darse. Si es que esta constante es positiva, si es que esta constante es cero, o si esta constante es negativa, podría darse estos tres casos. ¿Ya? Vamos a ir viendo cada uno de esos casos. Empecemos con la primera... el primer caso, pues podemos poner el caso uno. caso uno, en el que son iguales a una constante positiva. ¿No? Entonces, yo lo que estoy diciendo es este uno sobre T por este primer término de T con respecto al tiempo igual a uno sobre X por la segunda derivada de X respecto a X al cuadrado sea igual a una constante. ¿Ya? Yo aquí puedo poner el valor de una constante. Podría ser lambda. ¿Ya? Pero, quiero que sea positiva, ¿no es cierto? Entonces, para garantizar que sea positiva le voy a poner lambda al cuadrado. Ahí, fíjense, este valor siempre es positivo, ¿no es cierto? Porque es elevado al cuadrado. Ahí va a ser más evidente esto. Y ahí vamos a resolver. Después vamos a seguir con el caso dos, ¿no es cierto? Este es el caso uno. Vamos a resolver ahorita. Después vamos a hacer el caso dos. Podemos ir con otro color. Caso dos. Y después vamos a hacer el caso tres. Entonces, vamos con el caso uno. Entonces, esto podría partirse, en este caso vamos a partirle, en dos, en dos ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no es cierto? La primera sería uno sobre T por la derivada de T con respecto al tiempo igual a esta constante. Y el otro caso sería en que uno sobre X por la segunda derivada de X respecto a X es igual a esta constante positiva. Resolvamos. Nosotros podemos resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Cuál sería la respuesta de esto? Podría pasar esta T al otro lado y me queda DT sobre el tiempo es igual a lambda al cuadrado por T. ¿Cuál es esa función T? Función del tiempo. Estoy buscándole a esta T que es función del tiempo que está aquí también. ¿Cuál es esa función? que es función del tiempo que yo le pongo en esta ecuación diferencial ordinaria y me resuelve. ¿Cuál es esa T? Ecuaciones diferenciales ordinarias es bien fácil para nosotros. Si alguien no se acuerda podría escribir la ecuación característica. sería R igual a lambda al cuadrado. O sea, solo hay una raíz de la ecuación característica. O sea, la ecuación es E a la lambda al cuadrado T. Ahí está la solución de esta ecuación diferencial de aquí. No me creen. Reemplácenla. Reemplácenla ahí para ver si es solución. Deríbelen una vez. La derivada les va a quedar en el anda cuadrado por el cuadrado T y eso reemplazan acá y si se cumple una igualdad, ¿no es cierto? Así que sí es la solución. Preguntas ahí. ecuaciones diferenciales ordinarias, eso ustedes saben muy bien cómo resolver. La otra, el otro lado de acá. ¿Cómo resolvemos? Nos queda la segunda derivada de X con respecto a X es igual a X o al anda cuadrado por X. Entonces, ¿cuál es esa función? X debemos de poner en mayúscula. ¿Cuál es esa función? X función de X que resuelve esta ecuación. ¿Qué dicen ustedes? Piénsenlo. Si no le ven tan fácilmente podrían escribir la ecuación característica, ¿no es cierto? Que sería R al cuadrado igual a lambda al cuadrado. Por lo tanto, pueden sacar las dos raíces que va a ser igual a más menos lambda. Por lo tanto, ya tienen dos soluciones que las pueden combinar linealmente y tienen la solución general, ¿no es cierto? E a la lambda X más C2 por E a la menos lambda X. Ahí está la solución del otro lado. ¿No me creen? Reemplazen en una ecuación diferencial y van a ver que se cumple. Por lo tanto, esta es la solución general. ¿Ok? ¿Cuál ha sido en este primer caso esta solución UX de U de X y del tiempo es la multiplicación de estas dos de la X y de la T de la X de X y de la T de T ¿no es cierto? O sea, la multiplicación de estas dos. Entonces ya la hemos encontrado. Esta U de X de T es la multiplicación de la X y de la T. O sea, puedo escribirle así E a la lambda cuadrado T que multiplica a C1 por E a la lambda X más C2 por E a la menos lambda X. me queda pendiente encontrar C1 y C2 que las puedo encontrar con las condiciones de borde ¿no es cierto? Acuérdense en las condiciones de borde si quieren les anoto por acá con otro color las condiciones de borde era que este U cuando X era igual a 0 es igual a 0 y este U que le estamos buscando cuando X es igual a L era igual también a 0 entonces usemos esto usemos estas condiciones de borde entonces la primera condición dice cuando X es igual a 0 reemplazo aquí 0 y acá 0 esto se hace 1 ¿no es cierto? ¿no? entonces ¿qué me quedaría? me quedaría E a la lambda cuadrado T por C1 más C2 esto es igual a 0 como sabemos que E a la lambda cuadrado T es distinto de 0 esta parte de aquí no es nunca 0 ¿no es cierto? es distinta de 0 quien debe ser 0 es esta parte de acá o sea C1 más C2 es igual a 0 con lo que podríamos obtener la ecuación de que C2 es igual a menos C1 ¿ya? una ecuación para poder encontrar C1 y C2 vamos a usar la siguiente condición inicial dice cuando X es igual a L esta U vale 0 entonces aquí donde está X reemplazamos ahora con L entonces ¿qué me va quedando? E a la lambda cuadrado T por C1 por E a la lambda L más C2 por E a la menos lambda L tiene que ser igual a 0 la misma cosa esta cosa de aquí no puede ser 0 entonces quien debe ser 0 es C1 por E a la lambda L más C2 en vez de C2 voy a poner menos C1 ¿no es cierto? porque ya sabíamos eso que C2 es igual a menos C1 entonces me queda menos C1 por E a la menos lambda L esto tiene que ser igual a 0 puedo aquí puedo multiplicar voy a multiplicar en el numerador por E a la lambda L y en el denominador por E a la lambda L ¿ya? puedo hacer esto sí porque estoy multiplicando por 1 ¿no es cierto? entonces me quedaría C1 por E a la 2 lambda L menos C1 cuando este numerador entra allá sobre este E a la lambda L igual a 0 este E a la lambda L puede pasar al otro lado multiplicando por 0 se queda 0 y acá puedo sacar factor común C1 que multiplica a E a la 2 lambda L menos 1 esto es igual a 0 será que ya puedo sacarse 1 dos cosas que multiplicadas dan 0 pero quiero que piensen algo esta cosa de aquí esté elevado a 2 lambda L ¿sí? esta cosa L es la longitud este era el número que siempre era positivo ¿se acuerdan? o sea esta cosa es un número positivo ¿ya? si esto es positivo la función exponencial para un número positivo sería todo lo que está aquí es siempre como aquí corten 1 es siempre mayor que 1 ¿no es cierto? entonces esta cosa de aquí es mayor que 1 siempre por conclusión C1 es el que tiene que ser 0 C1 ya lo encontramos es igual a 0 ¿sí? si C1 es 0 C2 ¿cuánto vale? porque C2 es menos C1 C2 también tendría que ser 0 aquí mi solución que yo tenía ya le he encontrado C1 que es 0 y C2 que es 0 esto se hace 0 0 multiplicado por 0 0 o sea ya le encontré a la solución pero esa es una solución trivial ¿no es cierto? que le he encontrado a mi función U de XT es igual a 0 se hizo todito 0 esta sí es una solución sí o sea sí es una solución que cumple cumple la ecuación cumple las condiciones de borde que valga 0 ¿ok? pero es una solución trivial hallamos una solución trivial no es la solución que buscamos buscamos una no trivial no la trivial así que en el caso número 1 en el caso número 1 teníamos 3 casos en el caso número 1 hemos hallado una solución trivial no me sirve mucho vamos a ir más bien al caso número 2 donde esto sea igual a 0 ¿no? entonces copiamos acá abajo en color amarillo vamos a hacer el caso 2 ¿no es cierto? vamos al caso 2 entonces caso 2 en el que es igual a 0 las dos ecuaciones que habíamos dicho esta ecuación 1 sobre t por la derivada de t con respecto al tiempo igual a 1 sobre x por la segunda derivada de x respecto a x respecto a x esto ahora antes le igualamos a algo positivo ahora igualemos a 0 y veamos qué pasa entonces en este segundo caso también abrimos en dos ecuaciones diferenciales ordinarias la primera me queda 1 sobre t por la derivada de t con respecto al tiempo igual a 0 hay que resolver esa ecuación la otra es 1 sobre x por la segunda derivada de x con respecto a x igual a 0 entonces vamos resolviendo me ayudan puedo pasar esto al otro lado derivada de t con respecto al tiempo es igual a t entonces ¿cuánto vale la t? ustedes son buenas para hallar la resolver ecuaciones diferenciales ordinarias ¿cuál es la solución de esta ecuación diferencial ordinaria ¿cuánto vale? ¿cuál es esa función? que yo le pongo aquí aquí pasa este t multiplicar es 0 me corrigieron al otro lado multiplicar por 0 se hace 0 ahí sí entonces ¿cuál es esa función? ¿cuál es esa función cuya derivada es 0? sería una constante eso una constante ¿ya? esa es la función que satisface esta ecuación diferencial ¿bien? ustedes saben eso vamos con lo de acá me queda ahora ahora pasa ahora pasa hacia cero y dice la segunda derivada de x con respecto a x al cuadrado es igual a 0 ¿eh? entonces ¿cuál es esa función? ¿cuál es esa función x de x cuya segunda derivada es igual a 0? alguien víctima ¿cuál es esta función? Marlon Córdoba ¿Tú qué dices? ¿Cuál es la solución de esta ecuación diferencial? ¿Cuál crees? ¿O cómo la solucionarías tú? ¿Qué función le pongo aquí? ¿Será e a la x? ¿La derivada de e a la x es e a la x? ¿La segunda derivada e a la x? No, no dio. ¿Será seno de x? ¿La derivada de seno? Coseno. Ahí va coseno seno. Tampoco dio. ¿Cuál dices? Por x. Ah, por x. Sí, una constante, ¿no es cierto? Que es lo que tú dices. Acá ya usamos acá. Pongamos c1. Pero menos una c2. ¿No es cierto? O si no, integren dos veces, ¿no es cierto? Una vez esto les queda que la derivada de x con respecto a x es igual a una constante c2 o c1. Y la integran otra vez. Y la integran otra vez y les quedaría que x es igual a c1 x más c2. Cualquier técnica que usen, ustedes le pueden resolver. Sería c1 x más c2. Esta es la función que derivando dos veces me da cero. ¿Será cierto? A ver, deriven. Derivan una vez, les queda cero. Y derivan dos veces, les queda cero. Sí, es la solución. ¿Ya? Entonces, la solución final es la multiplicación de estas dos, ¿no es cierto? O sea, esta u de x y del tiempo que están buscando es la multiplicación de k por c1 x más c2. O podríamos multiplicar este k por c1. Se hace otra constante, ¿no es cierto? C3. C3x más c4. O alguien podría llamarle de nuevo c1 y c2. Ya tenemos. Ya tenemos la solución. Ahora, hay que ver las condiciones iniciales. Las condiciones de borde, perdón. Habíamos dicho que u, cuando x es igual a cero, es igual a cero. Y u, o la temperatura, cuando x es igual a l, es igual a cero. A ver, usemos la primera condición. Dice, cuando usted le pone aquí cero, esta cosa se hace cero. Entonces, me queda solo c4 es igual a cero. Ya, ya le encontré a c4. La otra de acá dice que cuando ustedes le ponen aquí l, quedaría c3 por l es igual a cero. Entonces, ¿cuánto vale c3? O sea, puede ser cero c3 o l. L es la longitud de la barra. L no es cero nunca, pues. La longitud de la barra, no hay barra si fuera cero. C3 es, ¿quién es cero? Entonces, en nuestra solución ya sabemos que esto vale cero y esto vale cero. ¿A dónde hemos llegado? Es una solución trivial. De nuevo le encontramos a la solución trivial. Podemos regresar por acá y decimos, en este caso 2, en el que las ecuaciones son iguales a cero, he llegado también a la solución trivial. No es la que busco. Vamos con el caso 3, en el que esto sea igual a una constante negativa. Entonces, le vamos a poner un signo negativo aquí. Entonces, vamos al caso 3. Y vamos a hacer en color verde el caso 3. Entonces, caso 3, en el que es igual a una constante negativa. Entonces, nos queda 1 sobre t. Lo mismo, ¿no es cierto? Por la derivada de t respecto al tiempo. Es igual a 1 sobre x. Por esta, la segunda derivada de x. Respecto a x. Ahora le vamos a hacer que sea igual a algo negativo. Entonces, aparece este menos aquí. Ya sabemos que esto de aquí es positivo, con el menos se hace negativo. Y entonces entramos a resolver unas dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Me quedaría 1 sobre t por la derivada de t con respecto al tiempo igual a menos lambda al cuadrado. Y esta otra de acá que sería 1 sobre x. por la segunda derivada de x respecto a x es igual a menos lambda al cuadrado. Entonces, vamos a resolver. Somos expertos en ecuaciones diferenciales ordinarias. Esto pasa al otro lado y me queda la derivada de t con respecto al tiempo. Ayudaránme a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Ustedes son buenos para eso. ¿Ya? ¿Cuál es la solución de esta ecuación diferencial ordinaria? ¿Cuál es este t del tiempo? Que yo le pongo aquí y resuelve esto. ¿Cuál es? Sería e elevado a la menos lambda al cuadrado t. Correcto, ¿no es cierto? ¿Cómo hizo el compañero? Podría haber escrito la ecuación característica que sería r igual a menos lambda al cuadrado. O sea, ya encontró la única raíz y esa le pone aquí en el exponente, ¿no es cierto? Inge, yo tengo una pregunta, pero ahí nos faltaría c1, o sea, antes de eso. ¿O por qué no le pone c1? El c1 aquí. Ajá. Se puede poner de... Pongámosle, si tú quieres. No es muy importante porque luego cuando le combinemos linealmente con esta, ¿no es cierto? Acá también va a haber otras constantes y todas esas constantes a la final simplemente son constantes que van a estar frente a la... a las ecuaciones. Acuérdate acá, verás. Te voy a poner de otra forma. Cuando tú sacas dos raíces, ¿no es cierto? Como lo que va a pasar en este lado de acá. Tú le pasas esta x para allá y dices la derivada de x respecto a x. Un ratito, después ya le contestamos al compañero, ¿ya? Esto es igual a x por menos lambda, ¿no es cierto? Al cuadrado. ¿Ya? Entonces, yo les digo aquí ¿cuál es esta x? ¿Cuál es esta x? como función de x. Ustedes desen cuenta que si les digo escriban la ecuación característica de esta ecuación diferencial, ¿cuál es la ecuación característica? Sí o no que la ecuación característica es r al cuadrado igual a menos lambda al cuadrado. ¿No es cierto? ¿Ya? En definitiva, ustedes pueden encontrar dos raíces. Y con cada una de estas raíces tenemos un e a la algo, ¿no es cierto? Aquí, ¿cuáles son las dos raíces, por cierto? Sería más menos lambda i, ¿no es cierto? Si ustedes despejan, esto sería más menos lambda i. ¿Ya? O sea, la una solución es e a la lambda i y la otra solución es e a la menos lambda i. ¿Sí o no? Entonces, el compañero puede decir ¿y por qué no le pone la constante acá al frente? Porque el momento que les combinemos a las dos ahí es cuando tengo que poner las constantes, ¿no es cierto? Cuando yo combino las dos. Esta es la primera solución que me pasan desde el asiento de atrás. Esta es la otra solución que alguien me pase en secreto desde el asiento de adelante. Y yo digo la solución final es la combinación lineal de las dos. O sea, pongo una constante c1 por e a la lambda i más una constante c2 por e a la menos lambda i. Ah, ahí apareció las constantes. De hecho, entonces, acá todavía no le pongo porque aún no le combino linealmente. ¿Ok? Espero que ahí te haya aclarado un poquito la la pregunta. De todas maneras, ya van a ver que eso de poner las constantes aparece de por sí cuando una soluciona estas ecuaciones diferenciales. ¿Ya? aquí vamos a poner la solución de esta. Podría haber puesto e a la lambda i x más e a la lambda i x pero había otra forma de escribir la solución cuando yo tenía en forma de raíces complejas y conjugadas. ¿Cuál es la forma en la que yo podría escribir esta solución cuando mis raíces son complejas y conjugadas? Es una forma que no nos asusta mucho a los ingenieros porque si no así con esta i nos asusta. No somos matemáticos entonces nos asusta. ¿Cuál es la forma en la que podría escribir esta solución? Conseno y coseno en general. Eso. Conseno y coseno ¿no es cierto? Podría poner una constante c1 o pongámosle a a por el coseno de lambda x más b por el seno de lambda x? Ahí está la solución. ¿Por qué no faltaría la i? No, pues esa era la idea. Cuando tú expresas así la idea es no verle a la i ¿no? Porque podría estar presente por ahí adentro de esto. Como la i es una constante está absorbida aquí. ¿Ya? A ver, acuérdense. Muchas veces ustedes han resuelto una ecuación diferencial ordinaria donde sus raíces son complejas y conjugadas y ustedes le podían expresar así, ¿no es cierto? A ver, acuérdense. Preguntas. Aquí tienen que haber preguntas. ¿Cuál es la duda? Esta forma no me asusta porque si les ponía la otra forma la de los matemáticos el matemático hubiera escrito así, ¿no? No, capaz que les diga. La matemática hubiera escrito un A por un E a la lambda ix más un B por E a la menos lambda ix así hubiera escrito en matemático que es lo mismo que acá arriba solamente que acá arriba se ha usado la fórmula de Euler para un poco no verle a esa nos gusta esta otra que no nos da miedo Preguntas Acuérdense que si hubiera habido aquí un un mu ¿cómo era la respuesta? era E a la creo que era E a la menos miu x no me sé acordar de bien las fórmulas por un A coseno de lambda x más un B seno de lambda x así hubiera sido si hubiera sido un mu ¿no es cierto? En este caso este mu vale 0 E a la 0 se hace 1 y me queda lo que está acá arriba ¿no es cierto? Porque no hay ningún mu los expertos en escribir la solución cuando tengo raíces complejas y conjugadas como esta más o menos la me Preguntas Fíjate lo que va a pasar aquí entonces la solución la solución acuérdense que era esta de aquí multiplicada por esta de acá ¿no es cierto? entonces la solución sería U de x y del tiempo es igual a le pongo este aquí me queda E a la menos lambda cuadrado t por la otra de acá que sería A por el coseno de lambda x más más b por el seno de lambda x ¿sí o no? ¿se entiende? ¿qué tal si un estudiante hubiera puesto la constante que nuestro compañero nos dijo? ¿qué tal si un estudiante hubiera puesto aquí una constante no faltaba una constante profe aquí c1 es lo mismo pues porque aquí hubiera aparecido una constante c1 ¿no es cierto? y a lo que tú rompas este este corchete rompe este corchete ¿qué te queda? te quedaría c1 por A ¿no es cierto? por E a la menos lambda cuadrado t ¿ya? más c1 por B por el seno de lambda x hay por el E ¿no es cierto? aquí me falta el E perdón que le pongo acá era lambda cuadrado t ¿sí o no? y esta constante c1 por A ¿cómo le puedo llamar? le puedo llamar de otra forma ¿no es cierto? c3 o le llamo A A de nuevo le llamo A A por E a la menos lambda cuadrado t más esta c1 por B ¿sí o no que le puedo llamar c3? le voy a llamar B B por el E a la menos lambda cuadrado t por el seno de lambda x acá también es el coseno coseno de lambda x y luego le saco factor común E a la lambda cuadrado t y volví a llegar a la misma solución que el estudiante que no le puso a esta c1 tenía ¿te das cuenta como que poner esta constante c1 ahí o no ponerla da lo mismo al compañero que nos preguntó sobre sí profe da lo mismo no es cierto si le pones o no le pones llegas a la misma siempre va a haber unas constantes que están al frente de nuestras funciones entonces voy a borrar esto que está en tomate porque solamente hice un paréntesis para contestarte la pregunta que tú decías pero ahí nos falta una constante ya vieron que da lo mismo si pongo si un estudiante pone o si otro estudiante no pone no se vayan perdiendo lo que estamos haciendo estos son solo notas al pie de página que estamos haciendo para contestar las preguntas de los estudiantes está bien todas esas dudas muy bien ya le hemos encontrado la solución solo nos queda encontrar estas constantes a y b o le podrían haber llamado c1 o c2 como les encontramos alguien dígame como les encontramos esas constantes con las condiciones de borde ¿no es cierto? ¿cuál es la condición de borde? u cuando el x es igual a 0 es igual a 0 y u cuando el x es igual a l es igual también a 0 veamos vamos a usar la primera condición me falta encontrar estas constantes a b y un poco saberle también este lambda que es la primera condición cuando x es igual a 0 todo esto tiene que ser igual a 0 entonces ¿qué me queda? voy a reemplazar 0 aquí me queda coseno de 0 que es 1 seno de 0 que es 0 ¿no es cierto? entonces me quedaría e a la menos lambda cuadrado t que multiplica a a solito se quedará porque el coseno de 0 si quieren escribo coseno de 0 más el seno de 0 tiene que darme igual a 0 o sea me queda e a la menos lambda cuadrado t por a debe ser igual a 0 de nuevo esta parte de aquí es distinta de 0 entonces ya le encontré al valor de a a es igual a 0 chuta que no vaya a llegar a la solución trivial otra vez a ya le encontré es igual a 0 vamos a usar la otra condición inicial cuando x es igual a l todo esto tiene que ser 0 entonces me quedaría e a la menos lambda cuadrado t por bueno aquí ya sé que a es 0 así que ni le escribo por b por el seno de lambda l debe ser igual a 0 como esta parte de aquí es distinta de 0 quien debe ser 0 es b por el seno de lambda l entonces dos cosas multiplicadas quedan 0 o esto es 0 o esto es 0 si b es 0 llegué a la solución trivial ¿no es cierto? esa no quiero entonces yo lo que quisiera es que el seno de lambda l sea igual a 0 el seno de lambda l que sea igual a 0 para una solución no trivial para una solución no trivial y puede el seno de lambda l ser igual a 0 puede la función seno ser 0 donde la función seno es igual a 0 es en el caso en el que este término de ahí sea igual a pi ¿no es cierto? o a cualquier múltiplo de pi o sea sea igual a un n pi por ejemplo si es igual a pi estamos aquí si es igual a 2 pi estamos aquí si es igual a 3 pi a 4 pi y así sucesivamente entonces este n va a ser un entero positivo ¿no es cierto? entonces este lambda que estaba pendiente también un poco conocerle puede ser igual a n pi sobre l en esos casos si se puede dar o sea no nos perdamos tenemos una solución con n igual a 1 o sea con una constante otra solución con n igual a 2 otra solución con otra constante b2 podríamos llamarla otra solución con b3 ¿entienden? un poco por ejemplo con n igual a 1 podríamos decir n igual a 1 aquí se hace pi sobre l ¿no es cierto? entonces sería aquí una constante b1 digamos así b1 con seno de n n igual a 1 ¿no es cierto? n pi sobre l esa es una solución con n igual a 2 tenemos otra solución seno de 2 pi sobre l y así sucesivamente con n igual a 3 con n igual a 4 con todos los n hasta el infinito o sea yo buscaba una solución y he encontrado muchas soluciones y la combinación lineal de estas soluciones es una solución más general ¿sí? entonces yo puedo escribir aquí la combinación línea es una solución más general ¿ya? entonces esta esta combinación lineal se expresa así ¿no? sería el sumatorio ¿no es cierto? desde un n igual a 1 hasta el infinito de estos b sub n por el seno ¿no es cierto? de n pi l estábamos buscando n pi l de esta función x ¿no es cierto? porque nosotros teníamos estamos buscando esta parte de aquí esta ya le encontramos que este lambda es igual a n n pi sobre l ¿no? y hay un montón de estas por eso le pongo aquí un sumatorio de todito es de ese montón que hay en todos los puntos donde el seno cruza con el eje de las x entonces esto va a ser desde el 1 hasta el infinito este de aquí ya vimos que era igual a 0 me falta este término de aquí ¿no es cierto? ¿ya? entonces escribámosle este me falta este término de aquí voy a escribir en color en color verde entonces ese u de x y del tiempo es igual a este en ¿no es cierto? el que estamos viendo e a la menos lambda cuadrado t por y acá arriba acá adentro tenemos todos los infinitos de estos sumatorios desde n igual a 1 hasta infinito b sub n seno ¿no es cierto? esto de aquí era el lambda que le puse como n pi sobre l a este lambda que también aparece acá ¿no es cierto? entonces n pi sobre l x ahí está ¿sí? porque esto de aquí acuérdense les voy a poner en otro color esto de aquí era el lambda ¿no es cierto? esto era el lambda que ya lo encontramos es el lambda o sea lambda puede ser reemplazado por n pi sobre l o sea yo también podría escribir esto así aquí hay un lambda también o sea podría decir esta función x de tiempo es igual a un e ¿no es cierto? a la menos en lugar de lambda voy a poner este n pi sobre l al cuadrado por t y acá adentro queda el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de b n por el seno de n pi sobre l x pero lo que normalmente se hace es poner este sumatorio al inicio ¿no? entonces la solución que uno o lo que hace hizo Fourier es esto expresar así sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de podemos escribirle primero el b si ustedes quieren b sub n el orden de los factores no altera el producto por e a la menos vamos a romper este paréntesis y queda ahí n cuadrado pi cuadrado sobre l cuadrado por tiempo por el seno de n pi sobre l x ahí está mejor expresada la solución de esta ecuación es un sumatorio infinito fíjense que todavía está pendiente todavía está pendiente encontrarle a este b sub n o a estos b sub n porque hay infinitos b sub n ¿no es cierto? todavía está pendiente ¿cómo podríamos intentar encontrarle a estos b sub n? ¿se les ocurre a ustedes por ahí algún dato de nuestro problema original que no hayamos usado para poder encontrar estas constantes? con la condición inicial no es cierto la condición inicial veamos voy a hacerle más chiquito para irme al inicio del problema y ver cuál era la condición inicial la condición inicial que hasta ahorita usamos las condiciones de borde ya las usamos la condición inicial era que yo conocía la distribución de mi temperatura al inicio ¿no es cierto? al tiempo cero esto aún no lo usamos capaz que podemos usar esta información dice al tiempo igual a cero su temperatura inicial es esta función ¿no es cierto? o sea alguien me podría haber dado la 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 temperatura al inicio no sé qué forma tendrá es una función de x pues sabemos que en los extremos de cero ¿no? es una función de x usemos esta condición no les he dado cuál es esa función pero asumamos que nos da el valor de esa función entonces vamos a usar esa condición para tratar de hallar esos infinitos infinitos b que están pendientes ahí entonces la condición inicial dice al tiempo igual a cero es igual a una cierta función que me tienen que dar de dato el día de la prueba o cuando yo resuelvo un problema usemos esta condición reemplacemos la al tiempo cero aquí voy a poner cero elevado a la cero se va a hacer uno entonces solamente me quedaría lo siguiente me quedaría sumatorio desde un n igual a uno hasta infinito de b sub n por esto se hace uno por el seno de n pi sobre l x ¿no es cierto? esto a qué tiene que ser igual si estoy usando esta condición inicial a qué tiene que ser igual aquí me dice a esta función a esta función ok y esto de aquí importante esto de aquí puede ser visto como esto puede ser visto como la expansión ¿no es cierto? en series en series de seno de esta función phi de x ¿podré yo expandir una función en series de seno? ¿sí? si yo le hacía la extensión impar de la función ¿se acuerdan? si puedo encontrar la extensión en series cuando aprendimos series de Fourier uno a una función que le daban yo les hice un ejercicio yo les daba una función y les decía ¿ustedes le pueden expandir en series de senos y cosenos? sí ¿no es cierto? es lo que hacíamos en clase y les decía ¿y si yo solo les pidiera en series de senos pueden? sí le hacíamos la extensión impar ¿no es cierto? y si les pedía solo en series de cosenos ustedes le hacían la extensión par ¿no es cierto? o sea esto puede ser visto como un problema de series de Fourier y un problema de series de Fourier ya hemos resuelto a nosotros nos daban una función y consistía ¿en qué consistía el problema de series de Fourier? consistía en encontrar estas constantes ¿no es cierto? las infinitas constantes o sea eso ya sabemos en definitiva ya podemos resolver este problema usando mis series de Fourier para forzarle que solo aparezcan series de senos yo le tendría que hacer la extensión periódica de esta función pero la extensión periódica impar ¿cierto? o sea si es que mi función phi de x le voy a dibujar la función phi de x que me van a dar entre 0 y L ¿no es cierto? que es la longitud de la barra digamos que me dicen que esta función es esto que tiene que ser 0 en 0 y en L ¿no es cierto? por eso le pongo aquí una cierta función ustedes para hallar la extensión en series de Fourier primero que tendría que ser periódica ¿no es cierto? así que hay que hacerle periódica a este pero para que me salga solo senos tenía o no que tenía que hacerle impar a esto entonces tengo que hacerle impar ¿no es cierto? entonces esta cosa va a venir a ver cómo sería sería así ahí viene la onda aquí ahí viene otra onda acá y de ahí vuelve a ser 0 ahí está ahí sería menos L ¿no es cierto? y acá se vuelve a repetir esta cosa viene así viene la ondita aquí y de ahí viene hasta acá que sería 2L y después viene esta ondita aquí y acá y le sigo haciendo periódica ¿no es cierto? sí o no que esta función periódica de acá de periodo 2L puede o no puede ser expandida como una extensión de series de Fourier ¿sí? puede puede o cualquier otra función que me den ¿no? no sé qué tal si es la función triangular ¿ya? para que salga en senos yo necesito hacerle impar y de ahí hacer su extensión periódica ¿no es cierto? y ya voy a poder expandir en series de Fourier y por que yo le hice impar me va a salir solo los términos de seno o sea ya pude ya pude encontrar esas infinitas constantes no lo vamos a hacer aquí porque ya vieron ustedes que era un proceso largo el encontrar todas las infinitas constantes nosotros en una clase anterior creo que dos horas nos demoramos encontrando las infinitas constantes pero simplemente el mensaje es que se puede puedo encontrar esto que me estaba pendiente en mi solución final estaba pendiente encontrar estas constantes gracias a la condición inicial puedo encontrarle si pienso un poquito el problema como un problema de series de Fourier que es lo que hizo Fourier él era el profesor le dijo trata de resolver este problema era un estudiante de matemáticas y su trabajo era tratar de resolver esta ecuación ¿no es cierto? entonces él se inventó estas series de Fourier y ahí fue como logró resolverle a esta ecuación graduado como matemático ok nosotros solo nos toca no inventarnos nada sino solo entenderle lo que nos decía alguna pregunta en relación a esto fíjese en que la única solución que encontramos fue en el tercer caso caso 3 aquí aquí fue el momento en el que encontramos una solución no trivial cuando decidimos igualarle a una constante negativa entonces las claves de la solución de Fourier es la primera clave principal es asumir asumir por un momento que en la solución final o la solución final se puede se puede expresar como dos variables separables ¿será que se puede? sí sí encontramos una forma gracias a Dios encontramos una forma en la que sí podemos llegar a una solución en el que las variables son separables si es que le igual a una constante negativa entonces este método se llama el método de la separación de variables pero para que entiendan este método me tocó a mí explicarles primero en algunas clases anteriores que son las series de Fourier ¿no es cierto? porque si yo no les explicaba eso al momento que llegábamos a querer usar la condición inicial para encontrar estas constantes no hubieran sabido de qué hablaba pero ahora que sabemos series de Fourier ustedes si entienden que una función que me den yo podría expresarle como la sumatoria infinita de senos para este caso ¿sí? en otras ecuaciones diferenciales no sé en la de el calor de la plaza en la de la onda a veces necesito expandir una función no en senos sino en senos y cosenos también sé hacer con series de Fourier ¿no? solo tengo que hacer la extensión si me dicen que ahora extienda mi función triangular en series de cosenos tenía que hacerle par ¿no es cierto? entonces no hago esto si no hago esto y ahí le extienda ahí si es una función par no como acá arriba que era impar como es impar me va a salir senos ahí está como es par me va a salir cosenos en forma general si no hago la extensión ni impar ni par me va a salir senos y cosenos preguntas alguna pregunta ¿en qué yo termino tengo una pregunta claro al momento que nosotros igualamos a la constante que era ¿cómo era? negativa al cuadrado sí o sea la constante que ponía positiva luego negativa para los diferentes casos esa nosotros ponemos o usted nos daría en una prueba claro ups buena pregunta gracias la pregunta esta constante mira ¿qué es esta constante? es n pi sobre l ¿no es cierto? entonces pi ¿qué es pi? pi si sabes ¿qué es? n ¿qué es? simplemente es un número que va contándose desde el 1 hasta el infinito y l ¿qué es? la longitud de la barra así que tú me dices usted no da el dato claro les tengo que dar por ejemplo la longitud de la barra ¿ya? y si te doy la longitud de la barra ya tienes el valor de este lambda ¿hecho? ya profe porque no sabía si me nos tocaba poner usted nos daba ese dato para igual a las constantes claro porque la l te tengo en un problema real digamoslo así no pensemos en la prueba porque esto en la vida nos vamos a topar en varias clases o en experimentos en un problema real yo tendría el valor de l que buscarme ¿no es cierto? o tengo que medir saco un flexómetro y mido el valor de l y ya tengo este este lambda que es esta cosa de aquí por eso en alguna algún libro también podrían encontrar la solución de esta ecuación simplemente aquí escrito le voy a escribir con otro color con color azul en lugar de esta cosa solamente encuentran lambda al cuadrado en lugar de esto encuentran solo lambda y ahí se ve más chiquita ¿no? lambda n a veces porque depende de él ustedes ven como depende de él ¿ya? ahí se vería menos intimidante gracias la pregunta ¿alguna otra pregunta? entonces jóvenes por el día de hoy quedémonos de ahí porque tienen que estudiar para la siguiente prueba ¿ya? entonces les voy a dar un poco el tiempo este que tenemos como para que se estudien las últimas partes que es lo que no ha sido evaluado y yo seguiré calificando sus sus deberes mientras tanto y subiendo todo al aula virtual ¿ya? por el día de hoy quedémonos de ahí nos veríamos la siguiente clase el miércoles una pregunta por cada tema de lo que hemos visto ahora